Tendremos que sacar todos los fracasos. Estoy poniendo el perro. También tenemos que examinar los equipajes y buscar cosas que puedan ser útiles. Caquetas, mantas, comida, erillas, ensayos, cualquier cosa. Yo haré eso. Bien. Entender fuego es imprecisible. Revísalo por sí. Me voy a caer. Muy buen saque por el parito. Muy buen saque. Muy buen saque. Muy buen saque. Muy buen saque. Gracias por ver el video.